muchas gracias hola Paulina mucho gusto de conocerte y felicidades por la serie igualmente muchísimas gracias por la por el espacio y por las felicidades te tengo que contar estaba haciendo estaba viendo la serie el primer episodio y ya nomás iba a parar con ese episodio lo iba a ver otro día pero terminé con el primero empecé el segundo y va terminando el segundo y un mensajito sale en el teléfono y dice ay tengo que ver qué pasa en el tercero entonces entonces seguí seguí yo creo que a las 2 de la mañana fue que me fui a dormir dinos un poquito de la serie ella camina sola y por qué yo tuve que seguir viéndolo pues yo te voy a compartir antes del chip de la serie que a mí me pasó lo mismo porque yo también quería ver esos primeros 3 capítulos antes de pues como para refrescar porque esto lo grabamos hace ya un año y quería como y me pasó exactamente igual me dormí tardísimo porque no pude parar y a pesar de que yo ya sé qué pasa en la historia me enganché y yo creo que ese es el poder de esta serie también que es un thriller de suspenso y que un poco te lleva con Carla que es el personaje que yo interpreto que es la maestra que es una maestra que investiga unas acusaciones que se hacen a su colega y amigo Ricardo interpretado por Christopher Uckerman estas acusaciones de acoso sexual y las hace Daniela una estudiante de la escuela y un poco ella capítulo a capítulo va tratando de resolver qué fue lo que pasó quién está diciendo la verdad quién o sea como cada cosa y tú como público la acompañas ¿no? entonces yo creo que como esta cuestión de que vas descubriendo con la protagonista hace que haya un click muy fuerte en esta dinámica de thriller que te mantiene enganchado y creo que eso fue lo que nos pasó anoche porque hay tantas facetas de la serie amistades o lo que uno cree que son amistades hay trabajos hay oportunidades y este un evento en el teléfono esta cuenta le cambia la vida a tantos ¿cómo fue para ti ver ver en los en los scripts cómo eso se se cómo la historia se se cómo se cómo iba la historia perdón se me fue la palabra no yo te entendí pero pues no te quería pues primero que todo cuando yo recibí los guiones antes de de aceptar pues hacer el proyecto y los leí pensé que estaban muy bien escritos y están escritos por Adriana Peluzzi que es una guionista a quien admiro mucho y eran como muy sólidos este caso como como poco a poco vas descubriendo cuando yo lo leí también lo leí como como me vi la serie un poco como esta cosa de querer descubrir la verdad un poco esta serie apela al investigador que todos tenemos dentro y que Carla aunque ella no ella termina accidentalmente investigando estas circunstancias que aparte le pegan personalmente la tocan profundamente y la transforman también para siempre pues como que se me fue ¿qué? ¿qué te estaba diciendo? esto no me había pasado pero creo que ya estoy frita yo creo que sí has tenido muchas entrevistas hoy no estábamos hablando de cómo como cuando estabas leyendo los guiones y te querías también claro que a mí también me pasó como público o sea a Carla esto la transforma pero pero también desata en ella como este deseo muy grande de saber una verdad y es una verdad difícil es una verdad que la va a confrontar es una verdad que pues que la le toca personalmente y que además la hace ver este otro lado de ella de que pues ella también tiene una herida y tiene como un trauma que no había visto y que a veces yo creo que esto pasa en la serie pero también pasa en la vida real para poder reconocer lo que nos pasa lo tenemos que ver allá afuera no siempre somos conscientes de lo que vivimos porque en su momento de pronto lo normalizamos y sobre todo antes ¿no? o sea como que vivimos en una época en que es muy distinto todo y en donde hay menos tolerancia para cualquier clase de violencia o abuso o sabes como que hay más posibilidades de denunciar y de que la gente hable ¿no? entonces yo creo que pues sí es un poco lo que le pasa a Carla nos pasa a los espectadores también vamos descubriendo y nos vamos también cuestionando a nosotros mismos a medida que vemos la serie está bien muy bien me estabas me estabas probando a ver si estaba poniendo atención no hay problema hablando más del guión y más sobre tu personaje a mí me encanta cuando una serie o una película no tiene digamos protagonistas buenos ni malos viven en una área como gris como lo dicen y uno tiene que formar sus opiniones uno tiene que en verdad envolverse en la historia para a veces no hay no hay buenos y malos y cómo te preparaste para este personaje que es bien muy fuerte pues fueron muchas cosas yo creo que me apoyé muchísimo también en el guión que cuando está bien escrito es el apoyo más grande que tienes como actor pero también en mis directoras habían directoras mujeres con quienes como que también reflexionábamos sobre sobre lo que atravesaba este personaje y que sí efectivamente no hayan personajes blanco o negro o de una sola dimensión sino que tiene una profundidad en donde lo que aparentan ser no necesariamente es lo que son y que sí yo creo que es como esta cosa de que en esta serie no hay víctima perfecta no hay victimario perfecto y quien está en medio un poco que es el personaje de Carla también abraza mucho su propia imperfección y sus dificultades y yo creo que es eso como que mantener a Carla en esa constante contradicción en ese no querer creer pero necesitar saber en eso de mantenerla a ella en el lugar preciso en el que está en la historia porque claro como actriz yo sé lo que va a pasar entonces también ser como muy cuidadosa hasta dónde sabe ella cómo reacciona ella si sabe si sabe sólo esto ella no sabe esto otro que yo sí sé entonces como ese encontrar eso constantemente a lo largo de una serie que no siempre se graba cronológicamente fue un reto pero fue parte muy importante como de la atención que requirió el personaje una última pregunta mi curiosidad es una es una historia muy fuerte como ya hablamos de acusaciones muy serias como como actores ustedes cómo cómo se relajan después de unos días después de de tener que filmar escenas a veces que pueden que pueden ser fuertes hasta para ustedes mira yo creo que una de las grandes pues una de las cosas más importantes que hacemos como actores es que así como nos preparamos para entrar también es importante saber salir y saber entender que esto es estamos contando una historia de que por supuesto que nos prestamos y prestamos nuestro cuerpo nuestras emociones nuestras vivencias nuestra experiencia pero al final pues no deja de ser una ficción y y sí claro que te atraviesa y te cambia y aprendes a mí me encanta ser personajes que me dejan algo y que me dejan algo para siempre y que sabes pero al final la vida sigue o sea dicen corte y ya tú tu responsabilidad también es salir y yo creo que eso es la clave de tener como un oficio sano con la actuación entonces pues en mi caso nada o sea como volver a mí y volver a la vida y a a ser yo muy bien paulina muchas gracias por tu tiempo y de nuevo felicidades en la serie y yo estoy yo estoy ansioso de ver los próximos capítulos a ver como como se como sale todo muchísimas gracias yo también gracias a todos x Gracias por ver el video.